2 de la tarde, distancia corta, 1.200 metros, momento favorito amplio, ristreto. El segundo candidato, Don Elías, está pagando 44, trabajan con flash, con canela, con flash B, está pagando 100, número 4 en el paño, flash B, cuadro ya, movimiento ahí, flash B, va a montar ahora su guinete, Carlos de León, Montó de León, preparados para la salida, 1.200 metros, la distancia, listos, y están en competencia, los participantes, ristreto arrancó con retraso, es flash B que al frente en los primeros metros, adelanta adentro, Don Elías, colocándose en el segundo lugar, canela, corre en el tercero, a unos 6 cuerpos, a 5 ahora, está corriendo ristreto en el cuarto y último lugar, se acercan al poste de los 800 metros finales, sigue flash B dominando, 2 cuerpos y medio su ventaja, Don Elías para el segundo lugar, a 3 cuerpos para el tercero, se está colocando ristreto, quedando en el cuarto y último lugar, canela, están en mitad de la curva, y flash B mantiene ventaja de 2 cuerpos y medio, Don Elías adelanta ahora por dentro desde el segundo lugar, ahora sale por fuera, ristreto a 2, cerca de la valla, corre en el tercero, cuando están entrando a la recta final, flash B, con cuerpo y frente, ataca Don Elías por fuera, están ya en los últimos 250 metros de carrera, Don Elías domina por medio cuerpo, flash B intenta por dentro desde el segundo lugar, cerca de la valla, ristreto, corre en el tercero, Don Elías en los últimos 100 metros, sigue dominando, cabeza al frente, vuelve flash B atacando por dentro, Don Elías por cabeza, ataca flash B llegando a la meta, Don Elías por el pescuezo, flash B llega segundo, tercero con buen esfuerzo, luego de su salida, ristreto y cuarto y último, canela. Triunfo en la cuarta carrera batallada para el número 1, Don Elías. El pupilo del Don Elías, que entrena Nelson García, lleva la monta de Junior Peña, que sigue la ruta ganadora, Junior, este es un hijo de Nelson G, en Acuarela R, criado en Aras All Star y se lleva la victoria en distancia de 1200 metros. Flash B en otro carrerón, llega en la segunda posición para el Moisés, que entrena Iván Díaz y con la monta de Carlos de León. Tercer lugar para el número 3, ristreto, que no tuvo una buena salida. Y el número 5, canela, llega en la cuarta posición. Triunfo para Don Elías, un hijo de Nelson G, en Acuarela R, que viene de regreso y va a ser auxiliado por el Pony Juan Sierra. Cerró de segundo candidato, 6 en 5, su proporción, 44 pesos mínimo, pagará en banca de primera Don Elías, que en banca de segunda también fue segundo. Mientras que Flash B fue tercer candidato y ya en proporción de 7 por 2, y en segunda fue el favorito. El favorito de la prueba no.